En las recientes elecciones, el fujimorismo ha sido derrotado estrepitosamente. Sus aliados, sus anexos, han sido pulverizados y no tendrán representación en este Congreso. Sólo tendrán vigencia gracias a la ayudita que les ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. Y Fuerza Popular, que ha tenido una reducida representación, lo ha hecho en base a una regresión, poniendo a la cabeza de su lista a la figura más visible de la dictadura de los años 90. Pero junto con esa devaluación, también la figura de Keiko Fujimori se ha ido desvaneciendo. Ya no es la gran líder de la oposición. Al contrario, ha sido una persona que ha sido severamente golpeada y hoy día es irrelevante en términos políticos. No sólo porque perdió dos elecciones generales, sino porque en el último proceso electoral, en este reciente, no ha podido ni siquiera manejar su partido. Al punto que desde la cárcel Alberto Fujimori ha tenido que hacerse cargo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque he estado escuchando estos días que hay una persecución política a Keiko Fujimori porque la quieren desaparecer políticamente, porque la quieren sacar de la competencia electoral. Y eso no es verdad, justamente porque ya no es relevante. Lo que sí hay es una persecución legítima, legal, justificada, del Ministerio Público, del Poder Judicial, en contra de una persona a la que se le atribuye ya no sólo uno, sino seis delitos. De poco le sirvió que el Tribunal Constitucional le diera una mano para sacarla indebidamente, porque hoy día está en problemas mayores. ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Los Fujimoristas han dicho, y están en su legítimo derecho de hacerlo. Primero, van a apelar esa resolución. No creo que les vaya bien en el Poder Judicial. Dice que van a llevar el caso al Tribunal Constitucional. No creo que les vaya bien porque el señor Blume ya no es presidente del Tribunal Constitucional. Y han dicho que van a ir a instancias internacionales. Qué paradójico, qué curioso. Esa que Keiko Fujimori decía que no servían para nada, que estaban llenas de terroristas y que ahora quieren ir a presentarse ante ellos. No creo que ahí tampoco les vaya bien. Lo que creo más bien que va a suceder, por lo que hemos visto en la discusión sobre esta prisión preventiva, es que la situación de Keiko Fujimori está complicadísima, porque son seis delitos, hay elementos sustantivos que dan cuenta de su vocación y su práctica de obstaculizar la justicia, que me parece son el anuncio de lo que se puede venir. Una pronta acusación y una condena después de un juicio oral. Me parece que la situación de Keiko Fujimori ya está cantada. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.